Y una de las fechas más esperadas por los viajeros llegó finalmente, comenzó Travel Sail. Este festival de descuentos para alojamientos, vuelos, paquetes turísticos, recorridos por todos los destinos y esta vez con información importante a tener en cuenta porque volvieron las cuotas sin interés para viajes al exterior. Este es el dato de este Travel Sail. Claro, más que esperado lo decíamos recién y hay agencias de viajes, incluso por supuesto de misiones que también se subieron a estas promociones para que vos puedas elegir el destino y prepararte para viajar. Arrancó una nueva edición del Travel Sail. Es una iniciativa de la Five Bit, que es la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo. Va a arrancar desde el 26 de agosto hasta el 1 de septiembre. Lo que buscan es promover lo que es el turismo nacional y también el turismo internacional. Involucra todo lo que se trata de lo que son aéreos, alojamiento, servicios en agencias de viajes. Es decir, que puedes contratar paquetes turísticos y hay algunos que tienen descuentos hasta el 50%. Nosotros estamos participando no en el Travel Sail, pero sí vamos a tener descuentos en salidas internacionales y también en algunos destinos nacionales. Por ejemplo, tenemos un paquete de Turquía, Dubái y Abu Dhabi, que tiene un descuento de 300 dólares el paquete en todo lo que va a ser la semana del Travel Sail. Y también algunos paquetes al exterior, como Cancún, Punta Cana y Puerto Balinas. Dentro de Argentina se puede financiar en cuotas. Tenemos cuotas simples, en donde pueden hacer hasta 12 cuotas y tienen una tasa de interés bastante menor que las tradicionales. Bueno, como les contaba, esta edición del Travel Sail, el dato son las cuotas sin interés. En algunos lugares hasta tres cuotas sin interés para los viajes al exterior, pero vuelos de cabotaje nacionales con aerolíneas y con la tarjeta del Banco Macro, hasta 24 cuotas sin interés para vuelos nacionales. También días temáticos. Hoy, por ejemplo, es el Día de las Ciudades, van a encontrar promociones en eso. Aquellos que les gusta la montaña, el 29 son las promociones en destinos de montaña y el viernes 30, el destino, destinos de playa. Después, escapadas, estamos viendo mientras recorremos la página del Travel Sail oficial de nuestro país, sábado 31. Y atención, porque el primero de septiembre, que es el último día, van a haber ofertas fugaces. Tenés que estar entrando en la página y estar atento, porque se cree que va a haber una especie de remate, tanto de vuelos como de destinos, paquetes turísticos, contrataciones también para parques nacionales, las entradas. Todo eso entra dentro de estas super promociones en el Travel Sail, en esta nueva edición.